Desde la Ciénaga de los Olvidados, entre enredaderas asfixiantes y el hedor de la muerte, yace el santuario oculto de Gorgon, Esteno. Muchos han viajado hasta este lugar para intentar controlar su destino. Todos han encontrado un destino escrito sobre una piedra. ¡Comienza! Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Los dioses han intervenido. Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Nuestra victoria está al alcance de la mano! ¡Gracias! 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 ¡Faltan tres mil favores! ¡Gracias! 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 ¡Faltan dos mil favores! ¡Gracias! ¡Faltan mil favores! ¡Faltan 500 favores! ¡Faltan 100 favores! ¡Faltan 100 favores! ¡Faltan 100 favores!